Change Capital es el primer marketplace de financiación para empresas y pymes y conecta con todas las soluciones financieras alternativa y fintech viables en el mercado. Change Capital ayuda a las empresas y pymes a conectar con todas las soluciones alternativa y fintech viables en el mercado, tanto a corto plazo como a largo plazo. Estamos hablando de financiación al circulante para obtener liquidez, como por ejemplo, productos de factoring, anticipo de factura, confirming, fin import. Así como trabajamos también en largo plazo para sacar adelante proyectos y aquí podemos encontrar productos de instant lending, préstamo, crédito, leasing, renting, entre otros. Gracias por ver el video. ¡Gracias!